¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Y bueno, en esta ocasión vamos a ver los 80 extra stickers de lo que es Qatar 2022, mis amigos. Oh sí, qué chulada. Pero antes de iniciar, les recuerdo que dejen su like, que se suscriban al canal y que es muy importante que se hagan miembros, porque con eso nos dan chance de traer muchos más álbumes y también por supuesto de ayudar a la banda de Forza Horizon 5, Fortnite, en fin, todos los juegos que vamos viendo en el canal sale y vale. Además de los tutoriales, o sea que esto está chulo de bonito, mis amigos. Y claro, también darle el crédito por este trabajo a nuestro amigo Martín Villa. Martín, Martín Villa, muchísimas gracias por echarnos la mano en esto. A veces no hay el tiempo que quisiéramos, ¿verdad? Y si alguien nos echa la mano, pues de verdad que ayuda muchísimo. Así que créditos para él, para Martín Villa. Y bueno, ahora sí, iniciamos. Recuerden que estará el QR al final del video, donde ustedes van a poder, pues, descargar esta cuestión. Ok, entonces ya tenemos por aquí los extras, ¿no? Ahí está, Almoes Ali, Guillermo Ochoa, Alfonso Davies, Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen, Dusan Blachovic, Gabi, Giovanni Reina, Hugh Minson, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, por supuesto, Kylian Mbappé, Luis Suárez, Luka Modric y Neymar Jr., mis amigos. Y también, por supuesto, Rafael Varane, Robert Lewandowski, Ryan Gravenberge y Sadio Mane. Ahí están, los vamos a tener en los diferentes colores. Me comentaba por ahí mi amigo que incluso él verificó la cuestión de los colores con una aplicación para que fueran exactamente los mismos. De cualquier manera, no se vayan porque ya saben que tendremos el cómo imprimirlos para que les queden al tamaño exacto. Por eso les pido que siempre se queden a todo el video, porque vemos diferentes detalles de este tipo de PDFs. Ahí están, entonces, en cada hoja vienen 16, son 5 hojas, por lo tanto, son 80, ¿verdad? Si las matemáticas no nos fallan, son 80. Y bueno, por aquí, esta hoja que me parece que era de alguien más, a quien yo le escribí para agradecerle, pero bueno, nunca me contestó. Esta paginita donde él pone como ejemplo la Canon G3010. Entonces, esto parece Windows 8, Windows 7, algo así. Y aquí lo que él nos dice es, antes de imprimir el PDF en la opción escala de página, coloca ninguno, para que las láminas figuritas salgan con su tamaño real 4.9 centímetros por 6.5. Entonces, aquí lo que nos señala esta persona, créditos para él, no tengo a la mano el nombre si no lo decía. Pero bueno, el caso es que ahí está y ya nos dicen de qué va esta cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, ok, pero para los que tengan a lo mejor Windows 10 dicen, oye, es que a mí no me aparece así. La verdad, no me aparece así. Bueno, si ustedes abrieron con su navegador este PDF y le dan a imprimir, les va a salir así en Windows 10, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ustedes le pueden decir qué páginas se imprima, a lo mejor no imprima las instrucciones, sino simplemente las que son, las 6 que son de los jugadores, de estos extra stickers. Y lo importante aquí es la escala. Aquí está la escala y vean, la escala dice 100. Así debe de decir, no le vayan a poner ajustar a área imprimible, porque entonces a lo mejor los hace más pequeños. Tamaño real yo no lo he probado, esa es la verdad, pero lo que sí he probado es con el 100. Y con el 100 les va a quedar perfecto, ¿sale? Entonces ahí para que lo vean, puede variar en su impresora, sí puede variar, hagan una prueba primero. Siempre hagan una prueba primero con una hojita, casi casi en modo borrador en su impresora, para que vean qué onda, ¿no? Y así les queda bien, pues ya imprimen las demás y así no desperdician, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está mis amigos, pues esto es lo que quería presentarles, muchísimas gracias. Me despido, soy su amigo el Rubens de su canal Mr. Gamer. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye.